La finca El Limón es de propiedad de mi hija, me llamo Gustavo Díaz, la hija es la profesora Lorena Díaz. Tenemos ahí aproximadamente viviendo unos 7 o 8 años, tenemos guadua, un pozo orgánico, cítricos, mandarinos, plátanos, por ahí unas que otras matas de papaya, papayas, en lugar de papayas dan es como lástima. Un agradecimiento a todas las personas, a la comunidad, a los niños, al rector del colegio, a las profesoras que han facilitado aquí el espacio para trabajar a la cooperativa del Banco de San José, a su gerente que está vinculado y bueno, aportado. Y a ustedes, a todos los equipos de comunicación, realmente creo que es uno de los grandes aportes que tiene este proyecto, es poder hacer divulgación, poder tener imágenes, poder tener piezas comunicativas, como llaman ustedes, que permite que otras personas y que otras comunidades puedan motivarse para, y sobre todo las mujeres, gran cantidad de mujeres que participan y que están muy inquietas y preocupadas porque, pues es que la mujer es la primera que está con el tema de la salud y de la buena salud de la familia, es la que tiene que enfrentar los problemas o la felicidad de si sus hijos son sanos y entonces por eso, pues yo creo que ellas en primera instancia están ahí. Vamos a cerrar brechas entre lo urbano y lo rural. Siempre pensamos que la ciudad es una cosa, que es lo mejor y que el campo es una cosa secundaria y es en el campo donde pasan cosas. En el campo es donde están las carreteras, en el campo es donde está la comida, en el campo es donde se cuida el agua que llega a las ciudades, en el campo es donde se cría los animales que consumimos nosotros en las ciudades. Entonces, eso nos tiene que llevar a un cierre de brechas y, ante todo, a los ciudadanos, habitantes de las ciudades, nos tiene que llevar a valorar el trabajo del campo. No es posible que los campesinos lleguen a vendernos sus productos y que nosotros le pidamos rebaja y le digamos que eso está muy caro. Cuando nosotros no sabemos cuánto le cuesta a ellos sacar ese producto y que ese producto puede ser que no sea el producto más grande y más bello, pero es un producto que de pronto viene sin químicos, que es un producto que ha sido regado todos los días por manos de labriegos y de personas que están comprometidas con nosotros. Y si ellos están comprometidos con nosotros, ¿por qué no vamos a estar comprometidos con ellos? Donde existen los animales grandes, peligrosos, que se existen allá, los nosotros aquí, pero tampoco los vamos a hacer daño ni tampoco los vamos a desproteger porque nosotros somos seres humanos. Un momento en que te vayas luciendo, creo que fue el que ocasionó que tú partieras, hoy me acordé de cuando usaba mi ramal y me queda más, el gobierno despedido es caerme de una escalera, no recibo golpes, son dolores, son miseria, para mí solo pago de cosas que hoy llamo deuda, sé que despedirnos no vale de nada, me hubiera gustado dejar las cosas arregladas, vacío en mi pecho que hoy no se llena con nada. Escuela del agua. Escuela del agua. Escuela del agua. Escuela del agua. Escuela del agua.